Vamos enseguida a la siguiente entrevista con el ex presidente de la república y actual asambleísta por el partido Sociedad Patriótica, el coronel Lucio Gutiérrez, para hablar sobre el código de la niñez, que está ya pues congelado en asamblea por falta de acuerdos. Coronel, qué gusto tenerlo aquí en Noticias, bienvenido. Les saluda Javier Méndez. Buenos días Javier y buenos días a todos los amigos que miran, que escuchan al canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Un gusto inmenso hablar sobre este tema que realmente es muy importante para todos los ecuatorianos, no solamente para los adolescentes, para los niños y las niñas, sino obviamente para todos los compatriotas. Así que a la orden, mi estimado Javier. Definitivamente sí, es fundamental hablar de esto, coronel. Han pasado casi seis años sin que la Asamblea Nacional, que se prepara, además se prepara para cambiar a sus representantes próximamente. En el 2025, logre aprobar este código llamado COPINA. Incluso el 26 de noviembre pasado volvió a fallar en el intento. ¿Por qué sigue sucediendo esto, coronel? Escuchamos. A ver, el código de la niñez y adolescencia constituye en cuatro libros. Es realmente un tema bastante voluminoso. Bueno, los dos primeros libros fueron tratados en la asamblea anterior y nosotros pues hoy hemos tratado los otros dos libros, el número tres y el número cuatro. Había en la comisión prácticamente tres posiciones. La del correísmo, que querían reducir las penas para los adolescentes infractores. En este momento se puede castigar hasta con ocho años, querían reducirlas posiblemente a cuatro años. La posición de los de construye, que querían sancionar a los adolescentes infractores, con los dos tercios de lo que se les sanciona a un adulto. Y la posición de sociedad patriótica, que decíamos hay que sancionar por el delito, no por la edad. Porque es tan criminal, tan sanguinario, produce tanto daño un joven o un adolescente de catorce años que le mata a un chofer conductor del bus delante de la hija del asesinado que le imploraba que no le maten, produce tanto daño ese adolescente de catorce años como una persona a lo mejor de veinte, veinticinco, de treinta años que igualmente mata a una persona y deja en la orfandad a niños huérfanos. Entonces la posición nuestra sigue siendo, y eso lo vamos a plantear dentro de la Asamblea Nacional cuando salga la discusión, que justamente por ser muy permisivos, por ser muy laxos con los adolescentes infractores, es que no solamente el Ecuador, sino el mundo entero, se está yendo a la bancarrota, al desastre. Así que es la dureza de la sanción lo que va a hacer meditar a los adolescentes infractores y también a los padres que tienen algún mínimo control de sus hijos, para que no sean reclutados por estos grupos de delincuencia organizada, que son los que abusan de esta aparente imputabilidad para los adolescentes infractores, especialmente a los que cometen sicariato, a los que atentan contra la vida de una persona. Ahora, coronel, pero estamos en un país y en la realidad, lamentablemente, en la que sí, se está hablando, se está gestionando, se analiza el tema de la dureza de la sanción, pero no hay prevención, no hay rehabilitación, no hay reinserción, sino todo lo contrario. Son universidades y doctorados las cárceles para los jóvenes y para las personas que llegan y se quedan en las cárceles de nuestro país. Sí, tiene usted toda razón. A ver, entonces, de los nueve integrantes, siete votamos a favor de que este código, llamado COPINA, el Código de la Niñez y Adolescencia, salga al pleno. Porque en la comisión era muy difícil aprobar penas severas en vista de que el correísmo tiene mayoría en la comisión de la niñez y adolescencia. Entonces, con siete votos favorables, los cinco correístas más dos personas que no somos de esa línea política, aprobamos para que el código salga y sea finalmente debatido en el pleno de la asamblea. Pero como habían esas posiciones tan diversas, yo mismo, pues siendo miembro de la comisión, me opongo a que se mantengan las actuales penas y menos se reduzcan las penas y no se les sancione de manera drástica, pero también se les responsabiliza a los gobiernos de turno para que de alguna manera demuestren su presencia o hagan presencia, especialmente en los barrios marginales, porque usted tiene toda la razón. ¿Por qué los adolescentes infractores o delincuentes? Porque en los barrios marginales no tienen escuelas, no tienen colegios, no tienen oportunidades de trabajo, no hay emprendimientos, los padres pobres tienen que salir a trabajar tanto al papá como a la mamá para mantenerles a sus hijos, entonces sus niños quedan a merced de los grupos de delincuencia organizada. Ahí ha fallado el gobierno, coincido plenamente con usted y también lo hemos mencionado dentro de la comisión de las niñas, el gobierno tiene que hacer mayor presencia, el Estado ecuatoriano tiene que hacer mayor presencia con escuelas, con colegios, con canchas deportivas, con cuarteles policiales, ojalá inclusive cuarteles militares, para que se note la presencia, para que se evidencie que sí le importa al Estado la situación de pobreza, de marginalidad de esos niños. Y para que se eliminen definitivamente las escuelas de sicariato que lamentablemente también están a lo largo y ancho de este país. Pero ahora, ¿cuáles son los tiempos entonces desde las bancadas legislativas, que ya han pedido a la presidenta Viviana Veloz, a la presidenta de la Asamblea, que aplace este segundo y definitivo debate para ampliar la discusión entre los legisladores? Estamos a pocos meses ya de elecciones, ¿para cuándo queda esto, Coronel? Bueno, yo pienso que como van las cosas, porque también hay que decirlo, en la Asamblea impera la dictadura del voto. ¿Quiénes son los que tienen mayoría? Los correístas se unen a los socialcristianos y con eso bloquean una ley que puede ser muy positiva para el país, o aprueban leyes en contra del pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, esa mayoría, los socialcristianos, lista 6 y la lista 5, los correístas aprobaron perdonar deudas, condonar deudas, a los deudores morosos de la banca pública ecuatoriana, más ricos del país, les perdonaron 1.300 millones de dólares. Y luego esos 1.300 millones de dólares, hoy lo está pagando la gente más pobre del Ecuador, justamente esos pobres a quienes los correístas dicen que defienden, a quienes los socialcristianos dicen que defienden, pero en la práctica ellos defienden a los más ricos, a los deudores morosos, a los que causan parte de la pobreza del Ecuador, porque luego esos 1.300 millones de dólares, ¿quién los está pagando? El pueblo, porque nos aprobaron el IVA, obviamente sociedad patriótica, y yo estuve en contra de que se condonen deudas a los más ricos del país, y también en contra de que se incrementen los impuestos al pueblo, porque eso causa más pobreza, porque eso ahuyenta la posibilidad de oportunidades de trabajo. Y luego con ellos, me refiero especialmente a los correístas, los que dicen, no, no hay que subir las penas, más bien hay que bajar las penas, porque el Estado no trabaja, el Estado no actúa en esos lugares marginales. ¿Cómo quieren que actúen? Si los mismos correístas les perdonan las deudas a los deudores morosos más ricos del país, entonces hay un contrasentido. Y a pesar de esta situación desastrosa, que usted la describe muy bien, de falta de atención del gobierno, de pobreza extrema, etcétera, pero también hay otros jóvenes que no se dejan convencer, que no se dejan de alguna manera, pues, estimular por estos grupos de delincuencia organizada, y no son sicarios, porque las sanciones duras, nos enfocamos a los sicarios, a los criminales, a los asesinos, a los que quitan la vida a las otras personas. De pronto, a los niños que cometen un robo, tal vez por necesidad extrema, pues, obviamente, habrá que juzgar esa pena con una mayor láxida. Pero a los asesinos no se les puede dar un milímetro de oportunidad, porque, como usted mencionaba, ahí les reclutan para las escuelas de sicariato, aprovechándose de que no se les puede disputar como adultos. Están también, coronel, esos jóvenes, lamentablemente, también existentes en nuestro país, los ninis, ni trabajan, ni estudian. Pero ahora, un miembro del Partido Social Cristiano, Vicente Tallano, mencionaba que se proponen algunos temas conflictivos vinculados con la adopción, con el cambio de identidad, que si bien es cierto, estos conceptos nacen de decisiones de la Corte Constitucional, considera que el Pleno debe consensuar un poco más. ¿Qué hay que decir al respecto, coronel Gutiérrez? A ver, en los proyectos de ley que se discutieron y se aprobaron en la comisión, yo no recuerdo y no hubo lo que por ahí a veces se comenta en las redes sociales, que ahora va a haber el cambio de sexo, que va a haber el aborto libre, que los padres van a perder el control de sus hijos, de lo que nosotros analizamos y aprobamos, eso no es cierto, y pienso que también fue uno de los motivos por el que se aplazó la discusión, porque no se puede descartar ninguna posibilidad, a lo mejor temas que no se trataron en la comisión, alguien pudo haberlos introducido en el proyecto final, por eso hay que hay que leerlo con mucho detenimiento, ya se acusa de que la actual constitución, algunos artículos que no se trataron en la Asamblea Constituyente, en el Pleno de la Asamblea Constituyente, se acusa que fueron introducidos sin que se discutan, entonces ya tienen esa vieja mala práctica política, y ahora pues hay que examinar de manera detenida, a ver si es que ha habido algún cambio de última hora, pero de lo que yo recuerdo, no existe la posibilidad de cambio de sexo, del aborto libre, sino solamente en casos terapéuticos, en casos de violación, es decir, en casos especiales, y tampoco pues de que los padres pierden la potestad o el control o el control de sus hijos. Coronel, entonces se ve que usted se ha leído entonces el que opina, ¿no? Más allá de lo que ha mencionado Pierina Correa, que el problema es que no leen, y entonces ¿con quién debato yo? Decía hace pocos días que vamos a discutir si ni siquiera lo han leído, no es su caso entonces, Coronel. Nosotros hemos estado, ventajosamente, yo soy parte de la Comisión de la Niñez, hemos discutido todos los artículos, y aquellos que son positivos, que son favorables, que también le dan responsabilidades a los gobiernos de turno para que hagan presencia en los lugares marginales, todo eso ha sido aprobado. No se ha aprobado, a no ser que a lo mejor en el libro 1 y libro 2, que eso no los tratamos en nuestra comisión, eso fue en la asamblea anterior, nosotros tratamos en el libro 3 y el libro 4, porque también es bien voluminoso el código de la niñez, ahí no recuerdo, y no se ha tratado el tema del cambio de sexo, porque obviamente nos hubiéramos opuesto de manera tenaz, más allá, repito, de que el correísmo tiene mayoría en la comisión de la niñez, por eso mismo yo voté a favor de que los cuatro libros salgan a discusión a primero y segundo debate en la asamblea, en el pleno de la asamblea nacional, en donde se puede, si es que hay proyectos como se han mencionado en las redes sociales, a lo mejor de cambio de sexo, pues para oponernos de manera frontal al cambio de sexo, si es que hay algún artículo por ahí que se deja libremente el aborto, también para oponernos a eso, y también pues si es que hay algún artículo que le quita la potestad a los padres de familia, también para oponernos a eso, pero en lo que yo he luchado de manera muy firme, es que a los asesinos, a los sicarios, sin importarle edad, 12 años, 13, 14 años, deben ser sancionados como adultos, porque ocasionan el mismo daño a las víctimas, a los niños huérfanos que quedan sin el sustento de su padre. Queda claro, coronel. Porque esa severidad, es que esa severidad de la sanción es lo que ya no va a permitir o va a reducir la posibilidad de que niños sean reclutados por los grupos de delincuencia organizada. Queda claro su postura, yo propongo, así como bien propuesto, la cadena presente propuesto yo, la cadena perpetua. Coyuntura electoral, coronel. Andrea González, que la tuvimos aquí también en entrevista en Unoticias, mencionaba que enfocaba y que enfoca su propuesta presidencial en educación y seguridad. También mencionaba que la constitución de alma chavista ha traído las peores crisis a nuestro país. ¿Cómo sigue trabajando esta candidatura de Andrea González? Lo escuchamos. Bueno, Andrea González definitivamente es la mejor candidata, si ustedes analizan, es la mejor candidata, para comenzar, no tiene vínculos con los grupos de delincuencia organizada, como si hay candidatos que de alguna manera están vinculados a los casos purga, al caso metástasis, al caso de la repartición de hospitales. Andrea González no está vinculada a los grupos de poder, ni políticos, ni económicos. Entonces, es una persona que va a llegar a la presidencia con las manos libres para poder tomar esas decisiones trascendentales. y ya es una posición de sociedad patriótica desde hace varios años atrás, unos 10 años aproximadamente, que venimos diciendo ante el deterioro de toda la institucionalidad democrática, ante la podredumbre, porque no existe una sola institución, ni siquiera la fuerza pública, que no ha sido narco penetrada por la delincuencia. entonces, es nuestra posición que el Ecuador tiene que renacer de nuevo, tenemos que refundar el Ecuador, tenemos que aprobar una nueva constitución de la república para volver a las tres funciones del estado, aprobar un nuevo código penal, un nuevo código de la democracia, aprobar, por ejemplo, la ley de incautación de bienes robados, pero esto solo se lo debe hacer en consulta popular, debe aprobarla el pueblo, no asamblea constituyente, porque si vamos a una asamblea constituyente, primero que es muy demorada, hay que hacer como tres elecciones, mucho gasto para el país, segundo, se demora mucho tiempo y tercero, van a sacar una constitución peor que la constitución que tenemos en la actualidad, que es a favor de la delincuencia, a favor de la impunidad, el único que puede aprobar, por ejemplo, cadena perpetua para los políticos ladrones, es el pueblo, el único que puede aprobar una reducción importante del número de asambleístas y colocar requisitos para los que quieren ser asambleístas, es el pueblo, el que va a aprobar que gente que tenga glosa, grillete, antecedentes penales, no sean candidatos, es el pueblo, esos proyectos yo ya los presenté, están en trámite en la asamblea nacional, pero los correístas por un lado, los socialcristianos por otro lado, que hacen mayoría, bloquean que la cadena perpetua para los sicarios, para los jueces y fiscales corruptos que dejan en libertad a los delincuentes y sobre todo para los políticos ladrones, el delincuente de cuello blanco, el alcalde, el prefecto, el presidente, el ministro, los generales, etcétera, etcétera, que se roban el dinero del pueblo, tiene que ser sancionado de manera drástica, sino que no va a cambiar. Muchas gracias, colonel, por la entrevista, siempre he dado la invitación a una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias a la televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y a ustedes, amigos, que tuvieron la bondad de escucharlos. Muy buenos días, que Dios bendiga al Ecuador. Coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República y actual asambleísta por el partido Sociedad Patriótica.